Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor Con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor Con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor Te quiero conocer Cántalo conmigo Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor Con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor Con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor Te quiero conocer Sí Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor Con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, renuévame, Señor Purifícame, renuévame, restáurame, Señor Te quiero conocer Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor Con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor Renuévame, renuévame, restáurame, Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Purifícame y lávame, renuévame, Señor Si, Señor, te quiero conocer, Señor Si, Señor, te quiero conocer Si, Señor, te quiero conocer Si, Señor, te quiero conocer